Nadie, patrón, porque yo estaba malo. ¿Y qué? ¿Por qué dicen qué fue lo que pasó? Porque tengo, porque tengo tres meses a comer, no hay nada de salir ni nada. ¿Pero la niña, qué fue lo que pasó con ella? Pues porque se molió raro, porque no come ni nada, ni nada, ni come ni nada, ni agua no bebé, ni nada de salir no comer. ¿Tú mataste a esa niña, hermano? No. No. ¿Qué tú tienes que decirle? No, porque lo sabe que mi hijo no puede hacer cosas malas letras con las hijas mías. ¿Era hija? Sí, la hija mía. ¿Hija tú y ella me sigue? Sí, la hija mía. ¿Qué le pasó? Ayúdenlo, ayúdenlo. Son cinco puestos. ¿Y qué dice la mamá? Porque la mamá está... ¿La mamá fue a comprar hielo y qué fue lo que pasó? Porque la mamá fue a comprar hielo, yo soy papá, porque sabe que ese más cuidado soy yo, porque sabe que yo le gaste cincuenta y cinco mil pesos por la niña mía. Pues yo me dice porque yo no puedo hacer pedido y ahora yo estoy llorando. ¿Y por qué estás preso entonces? Porque sabe que yo no puedo hacer la cosa rara. Porque yo lo dejó ahí, me llamó 911 para ver a verlo, como que se murió para que le entregara a mí después. ¿Y de qué se murió? ¿Tú no sabes qué? Aquí hay muchos nacionales haitianos. Tú sabes que los haitianos no tienen compasión con los niños. Me parece que eso fue una cosa diabólica lo que hizo, porque es una niña de cuatro meses. Y creo que pues que la mandara a buscar a la mamá un hielo y que viniera allá para acá y no podía coger ese pico y que esa niña. La madre no tiene que ver nada con eso, porque la madre no iba a estar en contra de su hijo. ¿Él la estranguló? Él la estranguló, eso es lo que me dicen los vecinos. Entonces la madre, creo yo, que no tiene que ver nada con eso. La murió. Y la murió y le hizo de todo a la niña. ¿Cómo se llama este barrio? Joaquín Balagué, ese señor, ahora mismo yo pido, como autoridad de barrio, que las autoridades, los mínimos que les echen sean 30 años. Porque es un crimen demasiado horrendo. ¿Cuántos meses tiene la niña? ¿Cuántos meses? Cinco o seis meses. Cinco meses.